Hola familia, ¿cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidos un día más a esta retransmisión en directo desde los Siete Reinos en esta edición especial de este mod de Juego de Tronos en el que estamos jugando con este chavalín de 16 años, el rey Joffrey del Trono de Hierro. Tenía muchas ganas de que llegase otra vez el miércoles, pero la verdad es que el miércoles pasado pues estuvo muy divertido, me lo pasé muy bien y tenía ganas de seguir, esa es la verdad. Y bueno, estábamos hablando de Joffrey, Joffrey el seductor, todavía no lo he elegido, pero bueno, por los comentarios que me habéis dejado en el canal parece ser que la opción digamos más deseada es la de el fuego de la seducción. Vamos a ganar más una intriga, más 12% a Fertriday, más 5% a Sex Appeal. Madre mía, lo que le faltaba ya a Joffrey, que ya es atractivo, ahora va... bueno, vamos a seleccionarlo, no sé qué tal le parecerá esto a su esposa, la reina Marjorie. Voy a echar un vistazo rápido a algunas cosillas que hay por aquí. Sobre todo me preocupan las facciones porque ya tenemos tres guerras en marcha, como se nos revelen más gente todavía, pues... pues va a ser un problema. Va a ser un problema. Espera, vamos a disolver ya que me he dado cuenta de que tenemos aquí estas tropas. Y voy a echar un vistazo también a las distintas guerras que tenemos. Vale, pues una guerra es contra este vasallo de aquí que se nos ha revelado, otra contra este otro vasallo, y esta tercera contra... contra Lord Zaegon, este farsante que se hace pasar por descendiente de los... Sí, para que pone casa de esos. A mí no me digáis que este tío desciende de los Targaryen, porque no, es verdad, no es verdad. Bueno, pues antes de quitar la pausa voy a salir un momentín al chat, a ver si tengo algún mensajito vuestro. Pues de momento... de momento no. Supongo que ya iréis llegando. Así que venga, vamos a quitar la pausa y vamos a enviar estas tropas que reclutamos aquí el último día, comandadas por mi tío, Jaime Lannister, que algunos dicen que es mi padre, pero son mentiras, son todo... son todo infamias que se dicen sobre mi persona. La adorable persona del rey Joffrey. Vamos a subir un poco la velocidad. Uh, uh, a ver que por aquí... Joff, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Me están tomando... Este, 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 este impostor... Joder, son 8.000... Bueno, no voy a ir todavía por él, porque quiero primero terminar con este vasallo de aquí. Con... Con... Con Lord Renfred de Dunskendale. Aquí llegan las tropas de refuerzo. Por cierto, que pensando en Aegon, el otro día recordaba la partida, me pregunto qué estará haciendo la loca esa de los dragones. No sé dónde está. ¿Está en Astraport? Pues no, de momento... De momento no sé dónde anda. Vamos, habrá que estar atentos a lo que puede hacer esa loca. Bueno, pues este... Este castillo ya está a punto de caer. 53%. Voy a ir directo a por la capital, que supongo que es donde estará escondido ese traidor junto a su... su familia. A ver, el septón local quiere organizar una... una obra de milagros para la gente piadosa de nuestro... de nuestra... corte. Ellos parecen sentir que esto... que debería caer sobre nuestros hombros pagarlo. No, señor. A ver, ¿cuánto nos quedan? 67 monedas. Voy a pagar 17 en una obra de teatro. Pues faltaría más. No. Si la fe lo quiere, que la fe lo pague. El alto septón va a pensar mal de Joffrey. Se va a enfadar con él. Pero Joffrey no es una persona a la cual le importe mucho la opinión de los demás. Es un chico seguro de sí mismo. No sé si eso tiene algo que ver en que caiga mal a todo el mundo. Bueno, a ver. Uno de nuestros prisioneros, este tal Durambar Emon, ha pedido audiencia contigo, o sea, con nosotros. Al ponerse ante tu corte, escucha su ofrecimiento de pagar un rescate a cambio de que lo dejes partir. Venga, aceptamos su total. Este ya no tiene títulos, es un don nadie. Aceptaremos su dinero a cambio de ponerlo en libertad. Vale, adiós. Adiós, Durambar. Que te vaya bien. ¿Ves lo que te pasa por sublevarte contra tu rey? Y a ver, a ver, a ver qué ocurre, porque alguien ha muerto y hemos debido de heredar, hemos heredado la ciudad de Kins de desembarco del rey. Vamos a ver dónde está. Vale, ha muerto el alcalde de desembarco del rey. Tenemos que nombrar un nuevo alcalde. Ya está, a ver, a ver quién ha salido elegido como alcalde. Este tal comandante Samner de desembarco del rey. Vale. Por cierto, ¿puedo llamar a mis aliados a una guerra? La guerra de independencia. Vamos a llamarlo solo a la reclamación del torrono de hierro. Es la guerra que me preocupa ahora mismo nuestro abuelo que debe estar ya un poco hasta las narices de Joffrey, pero yo creo que por la cuenta que le trae nos tiene que ayudar. Pues hago otro momentito al chat a ver si vais llegando. Pues de momento no tengo ningún mensaje. Tengo un par de espectadores por Twitch y un espectador por YouTube. Bueno, pues bienvenidos a todos. Espero que disfrutéis de esta media horita de directo. Vamos, vamos a tomar la capital de nuestro vasallo rebelde. Vaya, ya decía yo, nuestro abuelo parece que está un poco harto de Joffrey. Nos deja tirado frente al usurpador este de la Egon VI. Mi suegro tampoco se viene a... Pues esto tiene mala pinta, ¿eh? Esto tiene mala pinta. Bueno, vale, vale, esto ya, esta guerra ya vamos a ofrecer la paz al Jeremy de Kitteringburg. y la otra guerra que queda es la que estamos librando por aquí. Por cierto, es que no me extraña que estén enfadados con Joffrey. La verdad es que Joffrey no está haciendo nada en ninguna de las guerras. Y esto que vi el otro día, parece que en el norte aquí no sé qué ha pasado. Vale, parece que estos son aliados míos. Ostras, este es el Bolton. ¿No? ¿Ramsay? Sí, sí, de fuerte terror, pero este porque me está atacando. Vale, porque está aliado de Lord Renfret de Dansken. O sea, que estoy en guerra contra Ramsey Bolton. Y yo sin darme cuenta. Pero ya eres un don nadie, Ramsey. Mira lo que, que cara, no eres atractivo como Joffrey. Es listo, pero es feo, es horrible. Ay, Ramsey. Ramsey Bolton. Tiene que rebelarte contra Joffrey. Bueno, pues veremos quién... A ver, a ver, otro de mis prisioneros. La guerra ha sido ganada y los ejércitos del rebelde han sido aplastados por tus bravos lo lealistas. Lord Jeremy Chetering, uno de los traidores, ha sido llevado ante ti para escuchar su juicio. Vamos a ver. Dejarle doblar la rodilla. No, 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 porque es que esto, perdonar tan fácilmente estas ofensas es llamar a nuevos rebeldes. Así que no. Mandarlo a los calabozos, esa opción ya me parece más justa, y quitarle el título de Chetering Brook. Lo que pasa es que ya tenemos el máximo posible de tamaño de nuestra heredad, así que quitándole el título, las tierras, pues tampoco ganaríamos nada. De momento lo vamos a mandar al calabozo, para que luego digan que no soy... Ostras, ya era, aquí de repente tengo solo 4.000, ¿se ha ido alguno de mis aliados? Ah, no, 6.000. Bueno, pues hay que acabar rápido con esto antes de que Ramsey me tome por aquí las posesiones de mis leales en el norte. Son esta gente de aquí, que son directamente vasallos nuestros. Supongo que debido al resultado de la guerra contra Robb Stark, Lord Hallis, de Down Forest, de la casa Molen, Lady Beth de la casa Castle, no me suenan mucho, y Lord Clay de la casa Serwin. Pues no sé, no me suenan a mí esta gente mucho de la historia. Bueno, pues nada, vamos a continuar, voy a quitar ya la pausa, y a ver... Ah, bueno, sí, había venido nuestra ayuda, ya no me acordaba, el valle. Espero que me ayuden contra ese usurpador, mi señor. Mi misión a Dryden ha sido un éxito durante mi visita. Bueno, ahora ya no tiene mucho sentido que convenzcamos a este Lord Aegon. A ver si puedo cambiar las misiones de mi jefe de espías y de mi maestro de las leyes. Y los mando a tratar con este otro rebelde que quiere bajar la autoridad de la corona. No puede ser, eso no se puede consentir. Hacerle entrar en el razón. Si no es por las buenas, espero que Varys la araña encuentre alguna cosita sobre él que nos permita chantajearle. Verón de... Ostras, sí, sí, este nos avisó que ya nos avisaron que iban a venir a por nosotros. Este es un aventurero, no tiene ninguna casa importante ni nadie, ni nada. Es hijo del hierro. Y también quiere reclamar el trono de hierro. O sea, el trono de hierro está en un estado de guerra. Deberíamos mandar cuervos a los grandes señores para que vengan a ayudarnos. Seguramente lo honrarán a su obligación. Sí, ya veremos. O sea, que tenemos la guerra contra el vasallo rebelde, la guerra contra el... contra el Oragón y este imbécil que no sé dónde ha salido, un hijo del hierro que también se cree que tiene derecho a gobernar los siete reinos. Muy bien. No voy a llamar aliados porque ya mi abuelo parece ser que está harto de nuestras guerras. su gracia creo que Lady Sansa Stark ha estado bajo nuestra custodia durante demasiado tiempo así que ofrezco pagar el rescate para asegurar su liberación. Confío que aceptarás esta generosa oferta. ¿Esta quién es? Esta es Lady Catelyn. Claro, como todas las cosas han sucedido distinto de los libros pues Lady Catelyn nos ofrece ahora un rescate por su hija. ¿Dónde está Lady Catelyn? Está en Invernalia. Bueno, vamos a aceptar su oferta ya no estamos en guerra con Rob Stark. Que no sé, por otro lado no, 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 la vamos a quedar en custodia. Lo que voy a ver es si tengo alguna opción de hacer algo con ella. Vamos a ver, he visto por ahí un complot que parece curioso. A ver, ¿dónde estoy? Joder, si tengo los calabozos llenos de gente. Torturar prisionero, cegarlo, mandarlo, venderlo de esclavo, insultarle. Vale, de momento no voy a hacer nada de esto, pobrecita Sansa, ahí te quedas. Lo siento, lo siento, es Joffrey, Joffrey no destaca por su humanidad y su bondad. Bueno, sí, pasa que la aplica de... Vaya, a la edad de cero años Serena Lannister murió en el parto. O sea, que nuestra la hija que esperábamos, la segunda hija que esperábamos de nuestra mujer, pues, ha muerto en el parto. Vaya, por Dios. A ver qué nos ocurre ahora. Estaba... Ha sido una noche larga y dura y al final parece ser que para nada. La pequeña Serena nunca vivió. Me faltan las palabras. El pobre Joffrey, para que veáis que no es carente de sentimientos, se acaba de deprimir por la muerte de su hija Nonata. No, no se ha deprimido. Debía de ser... tener un porcentaje de posibilidades de deprimirse, pero al final no ha sido así. De lo cual me alegro porque suele dar depresiones muy malos. Joder, por aquí hay otros dos mil. Este, 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 este usurpador que nos está tomando todo por aquí. Bueno, pues ya viene. Ya viene. Ya viene el Oragón. Bueno, pues ahora batalla. Uno de tus carceleros ha traído palabra, te ha traído un aviso de que en las... te ha traído un aviso de las celdas. Dice que tu cautivo Lord Jeremy Chatering estaba intentando escapar durante la noche con la ayuda de una pequeña banda de hombres. En su desesperada huida del castillo uno de ellos fue capturado y después de interrogarlo reveló que era empleado de Lady Artaria. Supongo que será la esposa de... ¿No? Esta Lady Artaria ¿Quién es? Sí, es la esposa de Lord Jeremy este. Estúpidos incompetentes pero al final no me he enterado. ¿Se ha escapado o no se ha escapado? Pues sí, sí que se ha escapado. Se me escapan todos los prisioneros pero voy a tener que encarcelar a los carceleros o qué. A ver, mi señor, creo que uno de tus vasallos puede ser convencido de que no se asocie con facciones conspiratorias. Vale, pídeselo. Esto es un informe que nos manda Varys, la araña. 36 de intriga. Vamos a pedírselo amablemente a Lord Horras que deje de apoyar esa facción que pide que se baje la autoridad de la corona y seguimos perdiendo castillos por el norte. Maldito Ramsey. Lo vas a pagar caro. Además, me caes mal por muchas cosas. O sea, te la estás ganando. Te la estás ganando. Te lo digo así. A ver, ya esta guerra contra los Renfren y su aliado Ramsey va a tocar al fin y voy a encarcelarlos a los dos. Vale. Bueno, yo supongo que ahora me traerán me traerán a Ramsey al cual le aguarda un destino desagradable, ya os aviso. Ah, no, pues no, de momento no está encarcelado. Igual es porque no era el cabecilla de la rebelión, no lo sé. No lo sé. Salgo un momentito al chat a ver si tengo algún mensaje vuestro. No, pues me vuelvo corriendo para el juego. Bueno, no lo he dicho al empezar o sí, no lo sé. El directo va a durar media hora y hemos consumido más de la mitad del tiempo dedicado a este directo. A ver si en lo que queda se produce la batalla definitiva contra Aegon. A ver, a ver, sí, 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 efectivamente, efectivamente, aquí nos traen a Ramsey y me estoy imaginando la escena. Ramsey Bolton postrado de rodillas ante el trono de hierro cargado de cadenas y el buen rey Geoffrey listo para administrar justicia. La guerra ha sido ganada, los ejércitos de los rebeldes han sido aplastados por tus bravos lealistas. los Ramsey Bolton el desollador el bastardo este nieve ha sido traído ante ti para escuchar su juicio. Dejarle doblar la rodilla jamás. Enviarlo a los calabozos puede ser. Quitarle el título de fuerte terror demandar su cabeza y las tierras de los Bolton esta me gusta esta me gusta. Venga, Ramsey te crees muy malo ¿verdad? Te crees que eres el más malo de los siete reinos eres torturador hedonista cazador lujurioso lunático bueno, vamos a hacer un favor al mundo matándote los Ramsey por otro lado es un personaje que da mucho juego pero no, solo puede haber un malo en los siete reinos y ese va a ser Geoffrey adiós Ramsey que te corte en la cabeza a ver este ha sido el incitador de la rebelión así que también le vamos a cortar la cabeza por traidor me da igual que la gente se enfade fuera cabeza gracias por recordarme mis deberes y obligaciones como tú vas a yo tienes razón por supuesto hombre, claro que sí soy Geoffrey el seductor en el futuro cercano tienes mi promesa de que no apoyaré ninguna facción que conspire contra ti firmado Lord Horras de Daring Downs bueno, pues un miembro menos de esta facción que es un poco peligrosa ya que tienen un montón de tropas Lord Ramsey de ¿qué? pero si lo he matado a Lord Ramsey me ha declarado la guerra de independencia pero si lo he matado ¿cómo es posible? ah, bueno igual no lo teníamos prisionero y al ver que lo íbamos a ejecutar no sé no entiendo muy bien esto no entiendo muy bien bueno, este en cambio sí que lo hemos ejecutado bueno, pues ahora estamos en guerra solo con con Ramsey que está ahí en el quinto pino va a haber guerra de malos guerra de malísimos a ver, a ver a ver de haberlo sabido igual hubiese perdonado la vida a Ramsey y total tampoco es tan tan mala persona me voy de aquí porque me he quedado solo contra a ver tu cabeza consejero Lord Tyrion Tyrion el enano mi tío mi otro tío se ofrece a administrar tus recién adquiridos títulos de de posesiones y tal y se ofrece a distribuirlos entre los a distribuirlos entre los vasallos existentes o a ordenar nuevos vasallos para que te alivien de las cargas del gobierno venga apreciaremos tu ayuda Tyrion no me fío mucho de ti por cierto puedo mandar a alguien a prisión a este que es el que se ha escapado del calabozo tenemos un 68% de posibilidades de capturarlo pues si venga vamos a capturarlo que no me fío yo de que esté por ahí suelto y había visto antes que había un complot y es que ser Gregor la montaña que cabalga quiere secuestrar a su hermano Sandor el perro bueno creo que ahí no puede hacer nada ya que la montaña no es vasallo mío sino de mi abuelo la cosa está complicada ejecútalos a todos me comenta Adri ¿qué tal Adri? bienvenido si si ya había perdido unas cuantas ejecuciones lástima no sé si lo has visto Ramsey no hemos Ramsey Bolton no hemos podido obtener su cabeza y ahora estamos en guerra con él voy a ver si puedo reclutar tropas porque es que está la cosa muy mal 600 por aquí 4 4000 por aquí vamos a reclutar todo lo que se pueda vamos a ordenar a nuestras huestes que se reúnan en desembarco del rey vamos a disolver y estas de aquí vamos a juntarlas yo no sé la guerra esta contra Ramsey al final no ha tenido efecto o que no lo entiendo bien lo que ha pasado con Ramsey a ver quien manda aquí Ramsey pero no estamos en guerra con él bueno pues no sé yo por si acaso vamos a reunir aquí las huestes del norte nuevamente facciones peligrosas ay no descansa nunca el pobre Jofrito ya no ha tenido tiempo de ejercer sus labores de de seducción está agobiado por Tirion es idéntico si es verdad es verdad que se parece bastante a ver bueno se da un aire se da un aire la verdad bueno a ver si reunimos las tropas me voy a venir aquí ostras que ha pasado que ha pasado me han pillado por el camino no joder me están tomando todo no puede ser Jofri está rodeado de traidores no 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 cuidado cuidado estos quieticos ahí estos que se junten y a ver si llegamos a reunirnos pues es que lleva el doble de tropas que yo este usurpador el príncipe Harry pero este quien es Harry el justo este no se quien es es el que comanda el ejército pero este ejército de no se es igual lo matare tambien lo matare pienso hacerse las pagas a todos me fastidia no haber podido matar a Ramsey ay 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 que pasa donde donde batalla aquí bueno pues en desembarco del rey batallón batallón y lo vamos a perder seguramente contra el mierdas este que no se quien es el escudo da un poco de mierda ah la compañía dorada estos vienen con vale estos vienen con Loraegon parece que nos van a dar una paliza una pequeña paliza voy a bajar un poco la velocidad uff que mal que mal te veo Geoffrey que mal te veo están creando muro de escudos contra muro de escudos clásico bueno a ver que pasa joder ahora de repente son 10.000 bueno pues de esta de esta no nos liberamos y quien me esta ayudando en la guerra no me esta ayudando nadie ah si el valle y mi suegro mi abuelo me ha dejado tirado perfecto bueno pues otra guerra mas de la cual nos tendran que salvar nuestros vasallos porque Geoffrey voy a ver si puedo retirarme por lo menos de la batalla antes de perder todas las tropas ay que van a asediar van a asediarnos en en desembarco del rey este usurpador nadie viene a ayudarnos traidores malditos traidores bueno ahora si que voy a subir la velocidad casi que voy a disolver estas tropas bueno las voy a dejar aquí a ver si puedo reunirme con algún vasallo pero si es que no se que están haciendo estos del valle ya parece que van bajando voy a subir hacia el norte a unirme a ellos bueno vamos a venernos a desembarco del rey a ver si acuden aquí no 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 cuidado cuidado que pensaba que se iban de desembarco del rey uff donde me junto vamos a ver aquí graves noticias Lord Gormon después de ser atendido por las de las heridas por los hombres que tiene a su mando parece ser que ha caído bajo un montón de grotescas heridas los hombres ahora están bastante nerviosos a causa de esto que desafortunado vale pero este quien es Lord Gormon bueno parece que las tropas están ah vale es que es un maestre parece ser que lo han matado durante la guerra hoy estamos sin vamos a reclutar entrenar tropas y vamos a decirle a Lord Clay que recaude impuestos porque vamos a necesitar de todo y Tyrion mi tío Tyrion ya está mejorando las defensas de desembarco del rey lleva aquí media vida espero que se note ahora que vamos a sufrir un asedio bueno estamos a punto de finalizar el vídeo voy a salir un momentín al chat a ver si tengo algún mensaje no de momento no pues la cosa está la cosa está muy mal vamos a aguantar un poquito unos minutitos más a ver si se reúnen ya a ver este loco ande va el deshonorable Lord Pierce de Wentzwater ha fallado para en en responder a mi llamada a las armas ya se ha liado con los rebeldes pues si está en prisión está en prisión este hombre está loco a ver a ver voy a bajar la velocidad porque hay batalla el jefe sabio del gremio de alquimistas de desembarco del rey te informa de que ha producido una significante cantidad de fuego alirio suficiente como para como para decidir el signo de un asedio o batalla bien hecho gracias tío tirion digo si tirion pues ahora que ya la cosa está está decidida vamos a ver si podemos poner a joffrey al bando de las tropas a ver si me deja donde estás joffrey porque joffrey quiere dirigir las tropas en esta si aquí está aquí está míralo míralo tres de marcial vamos a ver vamos a ver si llega a tiempo a tiempo de participar en una batalla que yo creo que ya está ganada bien joffrey joffrey adelante joffrey joffrey que si que llegas que llegas a tiempo pues pues va a hacer falta nuestra participación porque bueno ya está ahí joffrey a salvar la batalla claro que si menos mal que ha llegado joffrey en defensa del desembargo del rey porque si no las tropas del valle por si solas no habrían sido capaces de conseguir esta aplastante victoria joffrey el conquistador a ver que pasa ser john o de dire den han sido aprisionado hecho prisionero por el lord para moon rover del valle me parece muy bien más prisioneros es lo que hace falta aprisionar gente puedo llamar a lady sansa para juzgarla interesante pues mira eso eso tenemos que acordarnos para el próximo día juzgar a lady sansa si 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 y aquí el ejército o la compañía dorada que huye con el rabo entre las piernas de la valentía y de la marcialidad y el poder militar del rey joffrey el seductor y yo creo que es un momento estupendo para dar por confiamos en ti mi rey justo y noble nos comenta adriele claro que si bueno pues yo creo que que llega el momento ya de terminar el directo de hoy espero que os haya gustado yo me lo he pasado genial otra vez la verdad es que está dando mucho mucho juego este joffrey muchas risas y en fin espero que os lo hayáis pasado también como yo si os ha gustado el vídeo ya sabéis dejadme un like y si todavía no estáis suscritos al canal pues pues ya sabéis suscribiros que es gratis no cobramos nada de momento más adelante no se sabe igual empezamos a cobrar por suscriptor pero de momento no cobramos nada es gratuito así que si os interesa el contenido del canal ya sabéis suscribiros bueno pues eso ha sido todo por hoy muchas gracias por vuestra compañía tanto si nos habéis visto en directo por youtube o por twitch y gracias también a los que hayáis visto este vídeo grabado en fin el miércoles que viene a las 7 de una cita con joffrey el seductor nos vemos en un próximo vídeo adiós supongo que ya iréis llegando así que venga vamos a a quitar la pausa y vamos a enviar estas tropas que reclutamos aquí el último día comandadas por mi tío Jaime Lannister que algunos dicen que es mi padre pero son mentiras son todo son todo infamias que se dicen sobre mi persona una adorable persona del rey joffrey vamos a subir un poco la velocidad a ver que por aquí jo que pasa que pasa me están tomando este 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 impostor joder son llega más 12% a 30 más 5% a sex appeal madre mía lo que le faltaba ya a joffrey que ya es atractivo ahora va bueno vamos a seleccionarlo no sé que tal le parecerá esto a su esposa la reina marjorie voy a echar un vistazo rápido a algunas cosillas que hay por aquí sobre todo me preocupan las facciones porque ya tenemos tres guerras en marcha como se nos revelen más gente todavía pues 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 va a ser un problema va a ser un problema espera vamos a disolver ya que me doy cuenta de que tenemos aquí estas tropas y ve hola familia como estáis bienvenidos bienvenidos un día más a esta retransmisión en directo desde los siete reinos en esta en esta edición especial de este mod de juego de tronos en el que estamos a echar un vistazo también a las distintas guerras que tenemos vale pues una guerra es contra este vasallo de aquí que se nos ha revelado otra contra este otro vasallo y esta tercera contra contra Lord Zaegon este 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 farsante que se hace pasar por descendiente de los si para que pone casa de esos a mi no me digáis que este tío desciende de los Targaryen porque no es verdad no es verdad bueno pues antes de quitar la pausa voy a salir un momentín al chat a ver si tengo algún algún mensajito vuestro pues de momento de momento no jugando con con este chavalín con este chavalín de 16 años el rey Joffrey del trono de hierro tenía muchas ganas de que llegase otra vez el miércoles pero la verdad es que el miércoles pasado pues estuvo muy divertido me lo pasé muy bien y tenía ganas de de seguir esa es la verdad y bueno eh estábamos hablando de Joffrey Joffrey el seductor todavía no lo he elegido pero bueno por los comentarios que me habéis dejado en el canal parece ser que la opción digamos más deseada es la de el fuego de la seducción vamos a ganar más uno en trío